el ron del colegio ya en sino el r Un poquito para adelante y otro para atrás Senos he ido abajo y con el gran trán trán Un poquito para adelante y otro para atrás Senos he ido abajo y con el gran trán trán Pero tú querés a niña, la nena quiere candela, oye ¿Qué no le quiere esa nena? La nena quiere candela, oye Pues dale candela pa dentro, pa fuera Dale candela Pues dale candela pa dentro, pa fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!